Todo el proceso, tanto así como modificar la ley para hacer una reforma profunda, no lo tenemos contemplado. No se necesita nada más que entre gente decente, eso es lo único que pedimos, que no sean los mismos vividores de siempre, las mismas personas que han afectado tanto el ámbito democrático en el Estado.